hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nike presentó varios productos nuevos incluidos los nuevos mercurial así que vamos a hablar un poquito de eso arrancamos con estos que son los mercurial superfly 6 elite mucha gente también lo está llamando mercurial 360 el nombre oficial en la página de nike es mercurial superfly 6 elite así es como lo está anunciando nike es un superfly en toda la extensión de la palabra un zapato construido obviamente en flyknit con tobillera alta tratamiento all conditions control en la superficie del upper y una suela bastante similar a lo que ya teníamos en la versión anterior en este caso es una suela modular pero tiene prácticamente la misma configuración de tacos como digo es un superfly en toda la extensión de la palabra realmente si lo analizas a detalle el zapato tiene bastante continuidad con lo que ya teníamos desaparece el famoso flywear es un detalle me parece a mí importante yo ya tuve oportunidad de probar lo que fueron los flyknit ultra sin flywear y la verdad que no me gustaron no sé cómo lo haya corregido nike en esta versión es un zapato que realmente a mí sí me dan ganas de probarlo sobre todo respecto a eso porque en los que yo probé repito en los flyknit ultra si se extrañaba la presencia del flywear este zapato ya no lo tiene como ven es un acabado un poquito más limpio pero en esencia es un superfly con bastante continuidad en el tema de la tobillera alta en esta versión la reducen bastante prácticamente a la mitad diría yo muy similar a lo que utilizaba cristiano ronaldo ese era quizá el único detalle negativo que tú le podías encontrar a los superfly 5 porque eran unos zapatos buenísimos en todo sentido en este caso nike le da bastante continuidad a lo que tenía en el superfly 5 la verdad que el zapato no cambia drásticamente únicamente arriesgan en quitar el flywear pero el resto lo mantienen le añaden este detalle cromado que le ha estado funcionando bastante bien en las ediciones especiales que ha lanzado meten esto de la pisada del guepardo también algo llamativo algo atractivo pero en esencia es muy continuista con lo que ya teníamos en el superfly 5 a mí la verdad si me gustaron el color de lanzamiento siempre suele ser polémico en este caso nike apuesta por un naranja bastante fuerte porque quieren que sean vistosos y que se note quién los está usando en los próximos partidos de la uefa champions league este fue el otro modelo que presentaron y no le demos más vueltas esto no es un mercurial vapor esto es un superfly 6 sin tobillera es exactamente igual al modelo anterior tiene la misma construcción la misma suela el mismo upper todos los detalles son idénticos excepto la tobillera con ello no estoy diciendo que el zapato sea malo yo creo que incluso va a ser mejor que el que tiene tobillera va a pasar un poco lo que sucede con los hyperpenum phantom 3 que tienes dos versiones una con tobillera alta una sin tobillera y a mí me parece que es mejor la que no tiene tobillera en este caso la diferencia no va a ser tan drástica porque la versión con tobillera tiene una tobillera a la mitad no es ni siquiera una tobillera alta es una tobillera mucho más baja pero esto no le podemos llamar mercurial bay por esto no tiene tejin esto es como cuando adidas tocó los predator yo creo que nike aquí se arriesga bastante yo ya veo futbolistas como neymar utilizando versiones camuflajeadas en tejin o utilizando quizá las versiones inferiores que es algo que también llama la atención como nike a los que ahora son los pro que antes se conocían como veloce o velochi ya les incorporó el tratamiento all conditions control quizá previniendo un posible rechazo hacia estas versiones en flyknit por parte de los que son puristas y fanáticos de lo que es el mercurial vapor es un zapato que ya tenía 11 generaciones que era el más utilizado sin duda alguna a nivel profesional y nike de un plumazo pues lo borra no sé cómo va a reaccionar la gente no sé si vaya a afectar las vendas yo creo que no porque estos zapatos repito se ve que van a ser buenísimos o sea si el superfly era bueno un superfly sin tobillera obviamente que va a ser también muy muy bueno pero el tema está en el tejin ese material la verdad que es incomparable para jugar al fútbol yo tengo los mercurial vapor 11 tengo los superfly 5 tengo los flyknit ultra y comparando los tres me quedo todavía con los que están fabricados en tejin yo comparé incluso los flyknit ultra contra los mercurial vapor 11 que son básicamente el mismo diseño pero uno fabricado en tejin y uno en flyknit y me quedé 100% con el que tiene tejin así que en mi opinión el mercurial vapor en tejin lo vamos a extrañar bastante y no sé si a nike le vaya a funcionar bien del todo esta estrategia el resto de gamas inferiores que ahora tienen nombres que pro que academy todavía ando yo hecho un lío con todo eso todavía no están disponibles porque el zapato se empieza a vender a partir del 14 de febrero seguramente el fin de semana ya vamos a tener más información sobre el resto de gamas en estos nuevos mercurial lo que si ya tenemos confirmado son precios al menos para méxico la versión con tobillera alta el que va a ser el superfly 6 va a costar 5 mil 500 pesos y el que no tiene tobillera alta que nike le dice vapor pero en realidad es un superfly sin tobillera va a costar 5 mil pesos los precios me parecen correctos comparado con lo que tienen otras marcas la verdad que parecen económicos incluso sigue siendo un zapato caro me parece correcto que haya continuidad con los precios que ya venían manejando nike así que en ese sentido me parece un acierto por parte de la marca otro de los productos que presentaron hoy y que también habían causado bastante expectación por el diseño mucha gente dice que parecen guantes para lavar la ropa otros dicen que parecen de repostero o de panadero para sacar las pizzas del horno son los famosos mercurial touch elite es el nombre oficial podemos ver que en un lado tienen el logotipo de nike y del otro lado el de la línea mercurial yo no creo que estos sean los únicos guantes que lance nike ya hemos visto que yo har ha estado probando otro modelo bastante diferente a estos así que yo creo que nike va a lanzar dos o tres modelos en complemento con estos ahora estos guantes ya con los estampados ya con el diseño con el decorado la verdad que no se ven tan malos es un guante ligerito no creo que haya mucha diferencia de esto a tener unos evo disc o a tener unos 6 trans pro yo creo que en sensaciones de armado más o menos te van a dar lo mismo lo polémico en este caso es que no tienen correa que es un guante innovador pero ya vistos así me parecen unos guantes bastante bastante atractivos ya que funcionen y que te den un buen rendimiento eso es otra cosa pero de que se van a vender se van a vender de eso no tengan duda la marca busca obviamente algo novedoso de cara al mundial algo que puedan promocionar sus porteros y que le genere buenas ganancias en lo que se refiere a ventas repito a la par yo creo que van a ver modelos un poquito más clásicos un poquito más convencionales pero finalmente pues lo que busca esta marca deportiva es vender generar ingresos hacia ellos así que me parece que estos van a ser un exitazo se van a vender mucho los vas a ver por todos lados pero habría que probarlos y ver qué tan buen rendimiento tienen igual y funciona igual y si cambian por completo la forma de construir guantes hacia ahí va la tendencia últimamente las marcas están sacando guantes muy muy ligeritos así que pues puede ser el inicio de algo nuevo y que nike pues sea pionero en guantes de una sola pieza o que no tengan correa otro de los lanzamientos fue el balón aunque decir lanzamiento pues me parece que el balón de la un poquito equivocado porque todo esto ya lo habíamos visto hace meses realmente es preocupante el tema de las filtraciones hoy si nike tiró la casa por la ventana junto a todas sus figuras todos sus futbolistas patrocinados hizo un eventazo ahí en londres pero todos los productos ya los habíamos visto hace meses y una de las cosas que se mostraron pues fue este balón el nike merlín un balón de cuatro paneles que tiene bastante continuidad en lo que se refiere a desempeño con lo que veíamos en el nike y orden es decir va a ser un balón estable un balón rápido es el que se utiliza en las mejores ligas del mundo así que en ese sentido va a ser un balón de garantías el diseño si cambia un poquito tenemos aún el aerotrack pero ya tenemos paneles un poquito más alargados es decir es un balón un poquito más moderno pero yo creo que va a ser garantía total en cuanto a desempeño otro de los productos presentados fueron las espinilleras mercurial fly light super look es una espinillera rara esa es la palabra que mejor la define tenemos una especie de púas de picos en toda la superficie frontal yo supongo que son para que se atoren un poquito con la calceta y no se muevan tanto como digo es una espinillera rara tiene mucha continuidad con lo que eran las mercurial fly light unas espinilleras que realmente pues basan la protección en amortiguación son muy ligeras son muy cómodas pero en cuanto a protección no creo que sean la mejor opción sobre todo porque no son rígidas pero es cuestión de gustos no estas como digo tienen bastante continuidad incorporan únicamente pues ese detalle de tener los piquitos o las púas para que no se muevan tanto cuando las traigas puestas sinceramente yo no creo que esos picos o esas púas vayan a tener alguna función de amortiguación repito yo creo que simplemente son para que no se muevan tanto y se aseguren con la calceta en general esto fue todo lo que se presentó hubo también por ahí los nuevos mercurial ex también estuvieron nos ve por max pero en sí lo que llamó la atención fue que desaparece propiamente el vapor aunque mantiene el nombre pero básicamente tenemos únicamente dos versiones del super fly seguramente en muchos canales que estuvieron invitados ya estarás viendo contenido sobre el evento que hubo hoy en londres si tú quieres ver un unboxing de los super fly 6 elite el canal free kickers ya hizo el primero fueron los primeros en youtube en mostrarlos así que ahí lo tienes disponible espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.